¿Qué quieres decir? ¿Cuál es el teléfono? Ah, yo no resisto ¡Claro que sí! Ya cerró la puerta ¡Venga él, venga! ¡Venga él, venga! ¡Venga él, venga! ¡Ya, tú manejame! ¡Venga! ¡Venga él! ¡Venga él! ¡Mira él! ¡Manejame! ¡Manejame ya! ¡Qué barro David! ¡Venga él! ¡No diga eso! ¡No diga eso! ¡Mucho! Un tranco un viejo ¡Eh! ¡Donde estamos! Ahí empezó el tranco ¡Ahí se ve un nef... 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 La estrella, ahí se ve la estrella, ahí se ve, adiós don Cerrate. Hay veis, adiós don Cerrate. Y ahí comienza lo falo bravo. Falo bravo. La torre de Colpatia. La torre de Colpatia. Ahí viene el otro. Vacío, creo. La torre de Colpatia. La torre de Colpatia. El otro. La torre de Colpatia. La torre de Colpatia. La torre de Colpatia. Gracias. 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 Gracias.